Si no somos ... Si no soy 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 ... Si ni mis sueños se lo confieso Mis pensamientos giran en mente ¿Cuántos frutos me causarán? Ahora mismo quisiera verte Si llorara esa luz de luna X-Men Con Cíclope De Parvo Titania Los guardianes del universo Al triunfar el mar Sin dudarlo salen A combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco Cuando lanzan su ataque El tonal con cuenta su canción La canción de los errores He-Man Y los amos del universo Yo soy Adam Príncipe de Eternia Defensor de los secretos del castillo Él es Kringer Mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes Se fueron otorgados el día En que levanté el alto de espada mágica Indique Por el poder de Grayskull Yo soy G-Man Tienes Mutant Ninja Turtles Tienes Mutant Ninja Turtles Tienes Mutant Ninja Turtles Heroes in a half shell Turtle power They're the world's most fearsome fighting team We're really hip We're really hip They're human Podrás ver de cerca Grand Dragon Shalá 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 No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá 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 Vida ante mi corazón Con cierta emoción, haré una gentita marchada, exhalar. No pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Robotex. ¡Allá van! Son de plata y de acero. Sin lejos, son humanos biónicos. Navigos, cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Silvejos, una luz para triunfar. ¡Thundercats! 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 ¡Suscríbete al canal!